Oli, Meli está enojada y no sabemos qué le pasa. Deja like en los próximos 3 segundos para descubrirlo. 3, 2, 1... Meli tenía hambre y ahora está feliz. Oli le robé el canal a Pato otra vez. Pero es por una buena causa. Aprovechando que no está en casa y, bueno, dejó Roblox abierto, vamos a crearnos un cuarto secreto dentro de su casa para que cuando él vuelva se siente a grabar no se dé cuenta de que estamos metidos dentro de su casa. Y acá estamos... ¡Eh, pará! ¿En qué momento se compró esta casa? Es un pato con dinero. Seguramente se robó la plata del banco. De eso estoy más que segura. Porque el pato siempre suele tener la casa que tiene muchas, pero muchas lucecitas. Pero bueno, miren. Ascendió de nivel. ¡Ojo! Ahora tiene un super estate. Y bueno, como ustedes saben, el cuarto secreto del estate es acá arriba. Paren, ahí está, listo. Y este está súper bonito porque es bastante espacioso como para hacer un cuarto secreto. Espero que Pato no venga ni en Brookhaven ni en la vida real y me agarre porque si no vamos a estar en graves problemas. Lo primero que tengo que hacer es, bueno, ver en los props porque hay muchísimas cosas ahora. Así que podemos hacer una súper... una súper cuarto... un súper cuarto secreto. Y voy a decorarlo mucho a mi estilo. Por este lado vamos a tener el área de descanso. Miren, vamos a poner acá... Vamos a poner también velitas. ¿Por qué sí? ¿Por qué me gusta? Para iluminar el ambiente me encanta. Una alfombrita acá en el medio. Todo de rosita, me encanta. Y es más, acá también podemos poner como una súper luz. No, bueno, no. Ocupa... Está creo que en el mitad del paso. Me parece que esta vez mejor no va. Vamos a poner también las lucecitas, pero de color rosa. Cosa que ilumine, pero de color rosa. Ahora también lo que quiero poner por acá es... Vamos a volver a la parte de atrás porque me quiero hacer un súper cuarto secreto. O sea, acá vamos a tener también la zona youtuber, donde obviamente vamos a tener nuestras cosas. Paren, no, acá... No, esto no es lo que yo estaba buscando. ¿Dónde está mi zona youtuber? Ah, por acá. Acá tenemos la zona youtuber. ¡Ew! Añadieron un montonazo de cosas. O sea, podemos ponernos acá una computadora, pero no solo eso. También nos podemos poner una tele, una Playstation. Me encanta, paren, porque la tele la vamos a poner acá. O sea, un poquito chiquitito el lugar, pero bueno, no importa. A ver, como que la tele se nos corta un pedazo de tele. Vamos a poner una tele más pequeña. Ahí está, listo, miren. Acá tenemos esta tele que vamos a poner por acá. Y acá tenemos que poner más sillones. Creo que estos sillones me equivoqué en lugar al ponerlos. Más fácil, dije, bueno, vamos... ¡Ay! No puedo cambiar la tele del lugar. Bueno, vamos a poner más silloncitos acá. Y este lugar se ve tan cómodo para vivir que me parece que hasta me voy a poner mi casa acá. O sea, esta va a ser mi nueva casa, me parece. Además, ahora como agregaron la mesa acá en Brookhaven para los props, podemos acá tener nuestra propia casa. O sea, voy a tener no un cuarto secreto, sino una casa secreta dentro de la casa de pato. Ay, Meli, sos toda una malvada. ¡Me muero, me encanta! Vamos a ponernos acá otro asiento. No, paren. Este asiento me parece que no me gusta. Y, ah, paren. Ahora me estoy poniendo a pensar. ¿Qué pasa si pato... Ay, no. Si viene a buscar dinero va a encontrar mi cuarto secreto. Bueno, no sé. Le hacemos desaparecer la caja fuerte para que no levante sospechas. Por acá voy a distribuir bien el espacio porque vamos a poner una cama. Tenemos que poner nuestra cama. Miren, ahora hasta se puede poner camas en Brookhaven. Me muero. Voy a sacar esto de acá porque me está medio molestando. Y vamos a poner acá esto, una mesita de luz para acompañar la cama. Y también quiero poner paren porque esto lo voy a poner... Ay, está mejor. Porque quiero poner una lucecita de noche. Estas lucecitas a mí me encantan. ¡No! ¡Se me había salido la mesita de luz! Ok, tengo que buscar de nuevo a ver dónde estaban las lucecitas que a mí me encantan. Acá está. Bueno, me parece que la vamos a tener que poner al lado porque no se puede poner arriba de la mesita porque si no se nos sale. Así que acá también nos vamos a poner un espejo. Ay, no, paren. El espejo acá no lo puedo poner. Y acá tampoco. No puede ser. A ver, ¿y si lo pongo acá? ¡Ay! Este techo no me gusta para nada. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Ahí sí que me gusta. Y vamos a poner... Arriba de la mesa podré poner... No, mejor no ponemos nada porque ya sabemos que mal terminan las cosas. Paren. Tengo que poner iluminación porque acá me parece que hay muy poca iluminación. ¿Dónde está la parte de las luces? Acá tenemos las luces. ¡Sí! Y vamos a poner este espacio. Vamos a poner acá estas super luces. ¡Paren! ¡Miren! ¡Ew! Está buenísimo. Puedo poner acá unas super luces. Y me hago una fiesta en mi super casa. Bueno, en mi super casa. En mi mini cuarto secreto. O sea, tampoco tengo mucho para hacer. Y a ver, acá también vamos a poner una lámpara que se nos sale por el techo. Pero... ¡Ay tú! ¡Pará! Esto se nos sale por el techo, ¿verdad? Bueno. Igualmente, Pato, no creo que se dé cuenta porque es muy despistado. Así que lo vamos a dejar así. Ya está, Meli. No pasa nada. Tenemos que poner acá también un mueble. Está todo un poquitito junto, pero no pasa nada. Porque acá tenemos que poner arriba la PlayStation. Así que... ¡No! ¡No entra! ¡No! ¡Ahí sí entró! Y vamos a poner la Play. ¿Dónde tenemos la Play? Acá tenemos nuestra Play. Pero claro, no la podemos poner arriba del mueble. Porque si no, se nos va a desaparecer. ¡No! A ver, la pongo acá. Bueno, está medio atravesando. No, esto me parece que no es buena idea. La vamos a dejar acá en un costadito. Tenemos nuestra PlayStation. También tenemos acá... Miren, vamos a dejar una tablet para entretenernos cuando estamos acá sentados en la zona de descanso. Y también tenemos que poner algún arcade, me parece. Que vamos a poner un arcade. Porque sí, porque me gusta. Y además, porque... ¡No! 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 ¡Ahí no se puede poner! ¡Ahora sí! ¡Acá sí que se puede poner, chicos! Está quedando buenísimo mi cuarto secreto. ¡Ojo, eh! Tengo que ponerme también la zona de YouTube ahora que me doy cuenta. Porque no la tengo. Eh... A ver, paren. Porque acá tenía... ¿Dónde está mi computadora? ¡Mi computadora desapareció! Ok, vamos a tener que volver a ponerla acá. No pasa nada, Meli. Volvemos a poner la zona de YouTube. La redistribuimos. Y la ponemos por acá. ¡Ay! ¡No puedo ponerla! Se me está saliendo... No, chicos. Este techo es una porquería. Ahí está. Y ahora también lo que quiero hacer es... Paren. Porque esto va en el suelo. No me sirve. ¿Cómo hago si quiero poner el trípode? Ok. Tenemos por acá el trípode. Ahora sí. Para nuestros bailecitos de TikTok. Es más, lo vamos a poner con este frente. Cosa de que en los videos de TikTok se vea este fondo. Ahora sí. Miren qué bonito. Y también para cuando grabemos vlogs. Tenemos que dejar la cámara. Paren. La cámara. La cámara que no se ve para este lado. Ahora sí. Miren. Paren. Tenemos que terminar de decorar esto. Porque mi fondo está medio que le falta algo. Me parece a mí. A ver. Y si ponemos acá una lunita que también ilumina. ¡Ojo! ¡Me gusta! Y acá también tendremos que poner algo más para que sea más llamativo el fondo. Así que me parece que por acá podemos... No. Estos globos y regalos no me gustan. A ver. Vamos a ver qué tenemos por acá. ¿Por qué tenemos una jaula? O sea. ¿Qué es esto? Pongo más velitas por acá porque me gusta. Me encanta. Como que... ¡Ay! ¡No! Estoy sacando todo. ¿Por qué siempre hago lo mismo? Ok. Estamos acá de vuelta, chicos. Miren. Bueno. Vamos avanzando bastante bien con nuestro cuarto secreto. Como que todavía acá en el medio nos faltan cosas. Un poco de iluminación. Yo creo que también le sigue faltando. Así que vamos a añadir un poco de luz por acá. También vamos a añadir luz por acá. Y no nos puede faltar en el centro. Bueno. Lo veo exactamente igual que antes. Vamos a ver qué tenemos por acá. Porque tenemos también... ¡Ojo! Podemos esconder nuestro dinero acá adentro. Aunque me parece que no es buena idea. Porque si no, Pato se podría quedar con todo nuestro dinero si se da cuenta. Así que... No. Esa idea mejor no. Tenemos que poner nuestras maletas por algún lado. Pero el tema es... ¿Dónde pongo las maletas? Ok. Voy a ponerlas acá atrás. Cosa de que no molesten. Acá están todas mis maletas. Están atravesando el techo. Dios mío. ¡Qué desastre! ¡No puede ser! Bueno. A ver. Hice lo mejor que pude. Ojo. Me falta solamente un baño. Y yo me puedo quedar a dormir acá. ¿Dónde hay una palangana? No. Mentira. Vamos a decorar bien nuestra casa. Y le vamos a poner esto. Ahí está. Un poco de maíz. No. Mentira. Vamos a poner algunas florcitas por acá. Para darle un poco más de vida a nuestra casa. Ay. Puse demasiadas flores. Bueno. No me importa. Y a ver. ¿Qué más podemos poner por acá? A ver. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos carteles. ¿Qué? ¡Oh! El de Home Sweet Home. Me encanta, chicos. Vamos a poner acá arriba. Home Sweet Home. Hogar. Dulce hogar. Sí. Dulce hogar. Hasta que Pato lo cubra y me lo saque. Ahí está. Miren qué bonito que queda. Mi Home Sweet Home. Me encanta. A ver. ¿Qué más podemos decorar? Eh. Nuestra casa. Para mí. Que ya está bastante bien nuestro cuarto secreto. Pero paren. Porque quiero ver si nos falta algo. Ok. El sillón. Claro. Se me había escapado el sillón. Vamos a poner algún silloncito. Pero no tengo más lugar. ¿Dónde meto el sillón? ¡Ay! Saqué las luces. Bueno. Ahora lo que tengo que hacer es ir a comprar doritos, chicos. ¿Cómo? ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo era que salía de acá? Ok. No puedo salir de acá. ¡Ay! Estoy atrapada. Ah, no. Listo. Ok. ¿No hay pato por la costa? No. Ok. No hay patos. ¡Ay! Se hizo de noche. Vamos a ir a comprar. A ver. ¿Qué provisiones necesitamos para nuestro cuarto secreto? Tenemos que agarrar muchas cosas porque realmente nos vamos a quedar a vivir ahí por un largo tiempo. Vamos a tener que hacer una estrategia. Después quedarnos a vivir ahí. Después también tenemos que ducharnos en la casa de patos sin que se dé cuenta. Hubiera sido más fácil quedarme en mi propia casa. Pero ustedes saben que a mí me gustan los desafíos. No nos pueden faltar los doritos y un buen helado. Claro, no tengo nevera. Ahora me estoy dando cuenta. ¿Qué voy a hacer con toda esta comida? Se me va a echar a perder. Pero bueno, que nunca falte la pizza. Y una buena manzanita y una banana. ¿Por qué no? Tenemos que llevarnos de todo. Tenemos que llevarnos también agüita porque hay que hidratarse. Hay que tomar mucha agua. Y vamos a llevar también leche. ¿Por qué no ponen acá en Brookhaven una nevera que se pueda llevar a un cuarto secreto? Ahí ya estaría todo completito, la verdad. Estaría súper bien. Y que no me falte también la Coca-Cola. Ahí está, listo. Tenemos todas las cosas. Vamos a llevárnosla en una bolsa. ¿Por qué no me deja agarrar la bolsa? Ahí está, listo. Nos llevamos toda nuestra compra. Mentira, la tenemos en el changuito. Me robé el changuito de las compras. Yo me pregunto qué está haciendo Pato. ¿Dónde está que no volvió a su casa? Tal vez se fue de viaje. Tal vez desapareció. No tengo ni idea de dónde está Pato. Pero vamos a ver que no esté por acá cerca. Ok. Por acá, por el jacuzzi, por allá no está. Por el agua acá tampoco. Qué raro. Bueno, Pato, si estuviera en su casa, tendría que estar nadando por ahí. Así que en el baño no está. Bueno, ya que estamos, aprovechamos y vamos al baño. La, 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 la. Tendría que ducharme porque estoy apestosa. Y antes de que Pato venga, esto es muy importante. ¿Qué pasa? Que no puedo abrir la ducha. ¡No! No tengo los permisos. Claro. ¿Cómo me voy a duchar sin los permisos? Ay, creo que estas luces me delatan un poquitito nomás. Creo. Pero bueno, no pasa nada. Seguramente Pato va a decir que es la nueva iluminación de la casa y no se va a dar cuenta. Acá estamos. Estamos en nuestro cuarto secreto y nos trajimos el carrito de las compras con todo lo que necesitamos. Ahora, ¿dónde lo guardamos? No tengo ni idea. Pero paren porque acá me acabo de acordar que fuimos al supermercado para nada. Porque teníamos props que también nos dejaban. Ah, paren. Paren, 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 paren. Acabo de tener una solución para el problema de la ducha, chicos. Acá tenemos nuestra nueva bañera. Listo. ¡Ay, no! ¡No! ¿Cómo que el límite de accesorios? Bueno, se nos va la cámara. Listo. ¡Ahí está! Ahora sí, ya tenemos la solución, chicos, para nuestro problema de bañarnos. Paren. No, no me quiero poner esto. Me quiero sentar. ¿Cómo era para sentarme? Ahí está. Nos vamos a sentar por acá. Acostarme. No, sentarme. Listo. Y ya está. Me estoy bañando. No hay ningún problema. Ya lo único que tenemos que ir es hacer pis abajo. Y ya estamos listos. ¡Ojo! Al final esto me salió mucho mejor de lo que esperaba. Lo único que nos falta es una nevera. Pero podemos usar la caja fuerte como nevera y hacer un mecanismo para que funcione. Pero miren, les voy a mostrar porque... ¡Ojo! Esta es una casa completa, ¿eh? Tenemos por acá televisión. Tenemos también un... ¿Cómo se llama esto? Una PlayStation para sentarnos y comer tranquilos. Por acá tenemos nuestra habitación. También que no nos falte nuestro tocador para vernos siempre bellos. Una zona de entretenimiento con nuestras valijas que sobresalen del techo. Por acá tenemos la zona YouTuber. Que acá grabo mis videitos para YouTube. Y también la zona TikToker. Esta es mi sala de descanso. Y por acá tenemos la ducha. ¿Más completo? ¡Imposible! Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado cómo le robé el canal a Pato. Y el cuarto secreto que hice en su casa. ¿Se dará cuenta? No tengo ni idea. Pero espero que les haya gustado. Y no olviden dejar muchísimos likes, comentar y suscribirse al canal de Pato ya mismo. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!